¡Bienvenidos a ¿Quién quiere ser millonario? Me presenté al concurso porque creí que ella lo veía. La película triunfadora del año. Ganadora de 8 Oscar, incluyendo mejor película y mejor director. Un himno a la vida y al optimismo que te emocionará. Slandoc Millionaire, ya en cines. La gran triunfadora del año. Ganadora de 8 Oscar, incluyendo mejor película. Un himno a la vida y al optimismo que te emocionará. Slandoc Millionaire, ya en cines.